Hola, muy buenas tardes, buenas tardes noche, día de lluvia, volvió un poco el frío, pero hoy tenemos un especial que nos va a abrigar fundamentalmente con emoción y siempre el recuerdo permanente. Gracias por estar, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio, a una nueva edición de Constanza, nuestro espacio, no, perdón, el especial es de los sábados, la costumbre de decir nuestro espacio, Constanza especial es de los sábados, primer sábado de septiembre, día 4 del 2021. Ya hace tiempo que pidieron el espacio y yo estoy honrado de que lo hayan elegido, la verdad que es una alegría terrible, hermosa, y además que son dos personas muy hermosas, encantadoras, han estado, ya han participado, son muy conocidas, y en lo personal me une un gran afecto con las dos. Una es la señora Claudia Montesino y la otra es la señora Laura Dipólito, a quienes les doy la bienvenida y nuevamente, ahora sí oficial, agradecerles que hayan elegido este espacio. Nos van a presentar en carácter de preestreno presencial, preestreno del presencial que van a tener el próximo 10 de septiembre, así que doble agradecimiento. Y se van a escuchar unos testimonios en la voz de alguien que después va a saludar al final, un profesor de historia que ha ayudado mucho a las señoras en el aspecto histórico, llamado Juan José. Después les voy a decir bien el nombre y el apellido cuando él se presenta. Así que bueno, si ustedes no disponen lo contrario, quedamos con los micrófonos silenciados y vamos a dar inicio al evento. Ya directamente les he dado la bienvenida a las intérpretes, así que voy a poner vista del hablante. Señoras, adelante. La memoria es rebelde, no obedece, no llega cuando la queremos con nosotros, pero cuando resuelve acudir, lo hace acompañada de quienes ella ha resuelto traer. No consulta, no pide perdón, ni pregunta si está bien la compañía que trae la reunión. Sonidos, gestos, aromas, sentimientos queridos o temidos vienen con ella y nos obligan a entramar todo lo que llega a nuestro corazón. Era un sábado. Yo estoy segura de que era un sábado. El 3 de mayo de 1982 fue un sábado de otoño de esos que en la ciudad de La Plata esperamos todo el tiempo. Todo está dorado, el sol todavía te calienta la espalda y salir al centro. Es una fiesta. Había una guerra, es cierto. Había una guerra, pero esa guerra de golpe por un ratito jugábamos a que no estaba pasando. Y yo esa mañana necesitaba un par de medias, no un par de medias cualquiera, un par de medias para el casamiento de mi amiga Laura. Así que las había buscado por todo el centro, las había encontrado y había reservado el sábado para salir a comprar las medias para el casamiento. Llegué al negocio y era un local tan chiquitito, pero tan chiquitito, que estaba a la entrada de una galería y había que hacer la fila afuera. Me tocó, finalmente pedí las medias y la muchachita que atendía, que era muy joven, muy joven, lo hacía todo casi mecánicamente, porque al costado, en la punta del pequeñísimo mostrador, tenía una radio, una radio chiquitita con la antena abierta y muy bajita, escuchando Radio Colonia. Era Malvinas. Estaba armando el paquetito con mis medias y en el momento de pasárselas a quien me iba a cobrar se quedó inmóvil, congelada, mirando a la nada, perdió la mirada. Así que me agaché para escuchar en la radio, pero el silencio era tan terrible que la radio se oía perfectamente. Habían hundido el crucero General Belgrano. Desaparecidos, muertos, hundido, hundido en aguas prohibidas. Un buque hospital, hundido. Un buque que trasladaba heridos, hundido. No había nombres, no había listas, no había nada. Quien me cobraba, me pidió el dinero, se lo entregué, me dio el paquete y el vuelto. Y salí, salí a la calle. Todo había desaparecido. El sol, el otoño. Quienes me conocen, y muchos de los que están aquí me conocen, saben lo que amo, el mar. Yo necesito el mar, necesito el encuentro con el mar. Cerca, lejos, frío, calor, no me interesa el mar en un momento. Todo el tiempo necesito saber que ahí tengo el mar. Pero ¿saben qué? Desde el 3 de mayo de 1982, cada vez que me enfrento al mar, sé que ahí, ahí, frente a mis ojos, hay una tumba helada, inmensa e interminable. Era viernes. Estoy segura que era viernes porque estábamos esperando el fin de semana. Y además, porque yo, en cuarto año de la secundaria, tenía francés los martes y los viernes. Y sé que martes no era. Algunos de mis compañeros, como eran las primeras horas, todavía estaban intentando despertarse. Otros muy atentos a la clase de francés. Y a mí me gustaba. Y de algunos, todavía un poco remoloneando, lo que sí, era viernes y yo estaba en la escuela, en la hora de francés. En eso abre la puerta la rectora que parecía haber perdido toda cordura. ¡Las Malvinas son nuestras! ¡Las Malvinas son nuestras! gritaba. Algunos se despertaron y se volvieron a acomodar. Otros se unieron a la celebración o a no tener hora de francés. ¿Quién sabe? Recuerdo que con ella nos miramos, mi compañera. Y sabíamos que nada, por lo menos nada bueno, había para celebrar ahora. Pensé que yo lo están festejando, me dijo la profesora de francés. Con personas como usted, la patria no necesita traidores ajenos. Lejos de lo que piensan, mi mamá no me retó ni se enojó cuando yo le dije por qué me habían puesto las amonestaciones. Lo que sí sé, es que con mis 16 años, y aún no había conocido el mar. Había chicos que seguramente en otro momento hubiera bailado con ellos de 18 y 19. Que estaban en ese mar. En ese frío e inmenso mar. Así me enteré de la guerra de Malvinas. Y así fue mi primer vínculo con el mar. Soy Alejandro. Al momento de la guerra, había concluido mi servicio militar. Tenía 19 años. Me había ido de baja en el mes de marzo del año 1982. Y el 2 de abril, me despierto con la noticia de que se habían recuperado las Islas Malvinas. Había hecho el servicio militar en la Comunicaciones Mecanizadas Número 10, con asiento en Palermo, donde hoy hay un supermercado. Después del 2 de abril, me convocaron nuevamente para que volviera el ejército. Me entero de que se venía una contienda bélica cuando me levanto el 2 de abril y leo las noticias. Habíamos tomado las Islas Malvinas. Había un clima de efervescencia por un lado y de preocupación por el otro. Era inminente que habría un conflicto bélico. Los que habíamos estado de baja íbamos a ser convocados nuevamente para ser trasladados a Malvinas en caso de conflicto. Que era lo más probable. Me vuelven a llamar. Me convocan. Me presento. Quedo acuartelado y a los días nos anuncian que salíamos para el sur. Era confuso. No nos decían que íbamos directamente a Malvinas. De hecho, hicimos un primer desembarco o apoyo en Río Gallegos. Al otro día, embarcamos en un Hércules hacia Malvinas. Recuerdo que íbamos todos en el Hércules con desconcierto y temor. Llegamos a la isla de madrugada. Era la una y tanto. Costó mucho aterrizar porque los vientos eran fortísimos. Llegamos con mucho viento, casi con tormenta. Recuerdo un ambiente hostil, mucho frío y la imagen de la bahía muy cerca. Todo el preparativo de equipamiento militar y logístico se reunió en el aeropuerto de Puerto Argentino. Ella había crecido en la cocina. Era la menor de un montón de hermanos varones. Y para tenerla cerca, la mamá se la llevaba a la cocina cuando se levantaba. La mamá preparaba una masa que, si una la tocaba, era rara. La dejaba descansar y después llenaba la mesa de unas bolitas idénticas. Todas en fila, todas en fila, todas en fila. Y por la magia del horno, se volvían doradas y fragantes. Y toda la casa se llenaba de olor a chipar recién hecho. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando estaba fuera del horno, la mamá preparaba las bolsas, se las daba a los hermanos y a la ruta a vender. Cuando volvían con más de una bolsa, la mañana siguiente iba a estar complicada. Pero así creció ella. Y creció con la mamá, haciendo esas bolitas exactas, redondas y perfectas. Las bolsas que llenaban la casa de perfume. Se puso de novio con Antonio, se fue a su propia casa. Y claro que siguió amasando. Siguió amasando para colaborar, pero también para traer su historia. Porque ella también paraba la olla. Y los chicos tuvieron suerte porque no tuvieron que ir a la ruta a vender. Hasta que Antonio se enfermó y hubo que empezar a mandarlos también. Sin embargo, el más chiquito se quedó con ella. Carlitos. Carlitos era la luz de sus ojos. Carlitos se levantaba, salía de la camita y se iba donde ella estaba amasando. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el desgraciado? Levantaba la manito y le hundía los deditos en la masa de chipá. Ella le sacaba la manito. Seguía haciendo las bolitas. Y él volvía a enterrar la manito en la masa de chipá. Perfecta. Era un juego entre los dos. Con el tiempo, ella también empezó a vender chipá por el barrio. Y Carlitos la ayudaba a repartirlo. La enfermedad de Antonio se complicó. Y el chipá se volvió el sostén de la familia. Más alguna changa que fueron consiguiendo los mayores que tuvieron que dejar la escuela. Pero a Carlitos lo siguieron mandando. Aunque Carlitos a la salida, venía, tomaba las bolsas y salía a repartir. Y volvía con las bolsas vacías y algo mucho más valioso que las bolsas vacías. Los chismes. A Carlitos y a ella les encantaban los chismes. Carlitos tenía buen ojo para las historias. Traía las noticias de quién se había puesto de novio con quién. Quién estaba pintando la casa. Quién había salido en un momento en el que no salía habitualmente. Y además, cuando se juntaban para amasar, los dos se compartían los sueños. Les encantaba la geografía. Les encantaba. Se mataban de risa imaginando cuán largo podía ser un país. A donde ellos vivían. Hacía un calor de infierno. Y si uno lo recorría completo, 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 llegaba a un lugar a donde el hielo no desaparecía nunca. Soñaban con viajar, con recorrerlo. Subir a un avión. Les encantaba cantar. Les encantaba bailar folclore. Carlitos tuvo que dejar la escuela técnica. Pero se prometió seguir algún día. No importaba. Había que ser hombre y colaborar. Y un vecino le regaló una bicicleta vieja para el reparto. Oxidada, con el asiento despeluchado. Le fue sacando el óxido con la lija, despacito. Consiguió una cuerina. Ahora le dicen cuero ecológico. Consiguió una cuerina y arregló el asiento. Engrasó la cadena y salía a hacer el reparto. Y una mañana llegó una carta a nombre de Carlitos. Le tocaba el servicio militar. Y se tenía que presentar en la capital. Empezaba el sueño de viajar. ¿A dónde lo mandarían? La mañana que él se tenía que ir y ella se levantó al alba porque quería que se fuera con un cargamento de chipá tibio recién hecho, perfecto y dorado. La mochila repleta. Y lo vio salir. Le pidió que por favor no la dejara sin noticias. A los pocos días, el vecino, el que tenía el teléfono, el único que tenía el teléfono. Todavía quedamos quienes nos acordamos de esa historia del único vecino con teléfono. Le avisó que Carlitos la iba a llamar en dos horas. Media hora antes ya estaba. Le tocó la puerta al vecino, le dijo que ella no iba a molestar. Pero se sentó en la silla al lado del teléfono inmóvil. Sonó y atendió. Carlitos con la voz enloquecida de alegría le avisaba. Que lo trasladaban al sur. Lo llevaban al sur en un avión. El sueño empezaba. Y que esperara. Porque él ni bien pudiera, le iba a escribir una carta contándole todo lo que estaba viendo. Y no podía contarle más porque había muchos más que precisaban el teléfono. Pero que se quedara contenta y fuera feliz porque él estaba cumpliendo su sueño. Y allá salió. Y ella quedó imaginando en todas esas mañanas de Chipá cómo estaría Carlitos. Carlitos llegó a Comodoro y le mandó una carta muy cortita. Que lo trasladaban a la isla. A las islas. Iba a llegar al sur. Iba a llegar al sur. Y que esperara. Porque cuando él pudiera escribirle largo, le iba a contar todo. Pasó mucho tiempo. Pero la carta llegó. Carlitos le contaba que estaban en la isla. Y que en realidad las cosas se parecían bastante poco a lo que habían soñado. Era raro. Era frío. Era húmedo. Pero que estaban bien. Que estaban bien. Que de eso iban a hablar cuando él volviera. Y que con otro compañero a la noche cuando estaban de guardia, hablaban de comida. No de lo que comían. Porque comían siempre lo mismo. Y Carlitos no daba más detalles. Sino de lo que les gustaba comer. Y Carlitos se había dado cuenta de que quería ser cocinero. Así que le pedía que por favor fuera ganando tiempo y averiguara si por ahí cerca había un lugar. A donde él pudiera volver y meterse a aprender a cocinar. Porque había descubierto lo que quería hacer. Iban a poner juntos una roticería. Y en la roticería iba a estar colgado el diploma de él que iba a decir cocinero. No iba a ser comida al paso. Iba a ser un lugar a donde la gente iba a ir a comprar la comida. Así que por favor se fuera apurando. Porque ni bien él volviera se iba a meter ahí para que rápidamente pudieran aprovechar una de las habitaciones de la casa que daban a la vereda para poner la roticería. Y esa fue la última carta. La guerra terminó. Y de Carlitos no hubo noticias. No apareció en ninguna lista. Nadie se comunicó con ella. Hasta que otra vez el vecino le avisó que la iban a llamar por teléfono que viniera. Salió. Ahí ya no esperó que se hiciera la hora. Salió atrás del vecino y se instaló en la casa. Sonó el teléfono. Atendió y escuchó una voz joven pero no era la de Carlitos. Usted es la mamá de Carlitos. Sí. Y la voz atropellada le dijo que no podía hablar mucho pero que se iban a presentar en la casa. Que los esperara. Ella colgó. Colgó. Tenía que hacer tantas cosas antes de que Carlitos apareciera. Lo primero que hizo fue pensar cómo sería lo mejor para él. Había que cambiar los muebles de lugar. Carlitos iba a querer estar solo. Venía de la guerra. Así que dio vuelta a los dormitorios. Lo puso a él en el que era. Había sido de ella y de Antonio. Pintó las paredes. Cambió las cortinas. Lustró los muebles. Amasó chipá todos los días porque claro no le dijo qué día iba a volver. Así que todos los días amasaba para que el día que llegara. En el momento que entrara la casa tuviera ese perfume de bienvenida. Y tuviera el chipá para comer con el mate finalmente entre los dos. Y que le contara todo. Hasta que un día golpearon a la puerta y ella se asomó por la cortina. Y había un muchachito. Que no era Carlitos. Y abrió la puerta. Y el muchachito mirando para el piso y con una voz entrecortada le contó que lo había conocido a Carlitos allá en la isla. Y Carlitos había quedado allá. Que los oficiales les habían encargado a ellos. La tarea de comunicar a los familiares que conocieran. Quienes habían caído. Que él lamentaba tener que... Y ella ya no escuchó más. Alcanzó. Alcanzó a ofrecerle al muchachito a entrar, tomar agua, quedarse. Él no. Él quería irse. Quería irse lo más rápido que pudiera. Y después. Recuerdos así. Como luces que se prenden y se apagan. La casa llena de gente. Abrazo. Gente que viene, entra, se queda a dormir. Cocina. Y ella mirando suceder todo eso. Hasta que claro. Todos tienen que volver a donde tienen que estar. Y una tiene que aprender a estar sola. Y ella volvió a su rutina. Volvió a estar. Y volvió a amasar, pero de noche. Se levantaba porque las noches eran eternas. Preparaba ese bollo de masa. Con esa textura extraña que a Carlitos siempre le había hecho rechinar los dientes. Lo dejaba descansar. Y con los ojos cerrados llenaba la mesa de bolitas idénticas. Una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Sin mirar. Y con los ojos cerrados llenaba la mesa de bolitas idénticas. Ya no tenía sentido abrir los ojos. Y como no miraba. No veía. Que una manito. Muy chiquitita. Subía desde el piso. Y enterraba los deditos en esa masa. Y dejaba marcada para siempre. La manito de un nene de dos años. A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Entonces contamos lo que ocurrió. Otras veces. Los cuentos son pedacitos de sueños. El soldado fue tomado prisionero en los últimos días de la guerra. Y aguardaba su destino en un campamento enemigo situado muy cerca del mar. Ese mismo amanecer había escuchado bombardeos, más bombardeos, más bombardeos, más bombardeos, escaramuzas lejanas. Pero que le habían dado esa sensación de que su corazón ya no tenía que guardar esperanzas. Que todo había terminado y al decir que lo que veía del soldado que lo cuidaba, él pertenecía al bando derrotado. Tampoco albergaba esperanzas que lo vinieran a rescatar. Pertenecer al ejército derrotado. Entonces, ya sin poder recobrar el sueño, empezó a recordar nombres de sus compañeros. Nombres y teléfonos y direcciones de a quien tenían que avisarle. Si lo rescataban, volvía a su lugar para avisarle a esa familia que en ese tiempo había conocido de la boca de sus compañeros de trinchera. La guerra siempre se parece a otras guerras. Por más que parece que tiene un horizonte, el único horizonte es un abismo. Así que quienes esperan que de los árboles salgan frutos dorados, siempre, 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 la oscuridad, es alumbrada por más oscuridad. Al día siguiente, el soldado lo fue a buscar y le señaló que lo acompañara, que saliera con él y así lo hizo el prisionero. Iba detrás y escuchaba al soldado que lo vigilaba cantar una melodía en un idioma que él no entendía. Pero era raro, porque a pesar de saberse prisionero y ese soldado victorioso, la canción era tan triste que no era digna de una victoria. Y ahí lo hizo, dejó de escuchar esas palabras que no entendían y ahí lo vio, inmenso. Por un momento fue lo más cercano a la felicidad y su rostro se iluminó de esa manera. El mar estaba frente a él. Como pudo, se sacó los borcegos, las medias y corrió a ese mar gélido. Él se sumergió. Estaba asombrado el soldado encargado de custodiarlo. Pero lo miró y cuando el prisionero puso todo su cuerpo en el agua, el recordar su pueblo, hizo que sintiera también la calidez del agua de su pueblo, porque él había nacido cerca del río. Y vinieron todos juntos los recuerdos de los sábados de pesca en el botecito del padre con sus amigos, sus hermanos, la novia. Por un momento hasta dudó si lo estaría esperando. Es que no había recibido ninguna noticia de ella. Y también las tardesitas, comiendo pescado frito y tomando unas cervezas. Un grito que no entendió, pero que sabía que se refería a que tenía que salir del agua, le devolvió todo el frío en su alma. Y en su cuerpo. Fue caminando despacio a la arena. El soldado miró al prisionero de arriba a abajo. No entendía. Y el prisionero miró al soldado de arriba a abajo. Y el prisionero, tampoco entendía. Tampoco entendía. Pero en realidad, ninguno de los dos, sin decirlo, entendían esos días, tapados de humo de guerra y olor a quemado. El soldado que vigilaba miró al cielo y vio que había un poco de claridad muy parecida al sol. Y con una señal indicó que podía realmente quedarse ahí un poco más. Así que el prisionero se puso de rodillas. hundió los dedos en esa arena muy parecida, piedrita chiquitita, picada. Y se acordó cuando hacía castillos en su pueblo. Todos los amigos lo felicitaban. Toda la gente formaba un círculo alrededor porque no podían creer la maravilla que hacía con la arena. Y lo levantaba y levantaba esos castillos que no se comparaban a ningún otro. Y después esperaban que el agua llegara intrépida, curiosa, misteriosa. El soldado observó la obra del prisionero. Al parecer, ese hombre sabía lo que estaba haciendo. Y el soldado lo sabía bien. Porque su abuelo también le enseñó en algún momento a hacer castillos con la arena. Claro, porque los momentos que compartían con su abuelo que iban a ese mar no les permitían, como cualquier otra persona, por la época del año, meterse. Entonces hacían sus propios castillos. Y después el abuelo le sacaba la campera. Lo abrazaba y así, cubriéndose del frío, esperaban hasta el momento que la marea se llevara la construcción hecha. Ahí, el soldado tuvo, por primera vez desde que había empezado todo esto, algo muy parecido a una sonrisa en su cara. Olía a su abuelo cerca, no a humo de guerra. Y en ese instante, en ese preciso instante, él decidió también ponerse al lado y empezar a construir su propio castillo. El soldado hacía una parte y el prisionero hacía esa torre mucho más grande. El soldado hacía una escalera y el prisionero hacía una rampa zigzagueante con pasadizos. Los dos castillos crecieron en esa arena tan rara. Hasta que en un momento solamente contemplaron sus obras. Y además se dieron cuenta que no había más nada que hacer de construcción. Y nadie había ganado y nadie había perdido. Ni el mismo mar sería capaz de decir cuál de los dos castillos era el más bello. Ni ninguno de los dioses del prisionero ni del soldado podrían haber afirmado cuál de los dos castillos era el más bello. Y ahí se quedaron. En silencio. Un buen tiempo. Muy pronto iba a llegar la marea, a barrer la playa. Esa playa tan diferente a la que estaban acostumbrados. El prisionero y el soldado entendieron que solamente podían hacer algo. Para que la marea no diera el toque final. Y fue así es que decidieron que esa arena sea inolvidable. No sé cuál de los dos sonrió primero. No importa realmente cuál de los dos sonrió primero. No. Pero soldado y prisionero comenzaron a avanzar un puente. Un magnífico puente de arena que unió los dos castillos y a dos hombres a orillas de la guerra. Porque sí. Porque a veces los cuentos como este son pedazos de sueños. que nosotros contamos para que sucedan. Si ustedes viajaran por tierra desde Usuaria a Río Grande a cierta altura de la ruta se transforma en una recta que corre paralela al mar. Hace cuatro años yo tuve la oportunidad de hacer ese viaje. Iba a trabajar a Río Grande. Viajaba en el asiento del acompañante. Claro, cuando me enfrenté a ese mar y a esa playa que no se parecían en nada ni al mar ni a la playa que yo conocía. Me quedé absorta. Era un mar gris. Espeso. Como si tuviera aceite. Y la playa no era una playa amable. Era una playa áspera. Limpia. Pelada. Áreda. Y me llamó la atención ver que cada tanto se elevaba lo que yo en mi profunda ignorancia creí que eran cuevitas. Cuevitas. Traté de resolver sola a qué animal pertenecerían esas pequeñas cuevas en la playa puestas una cerca de la otra cerca de la otra mirando el mar en un lugar tan inhóspito qué animal qué animal se guarecería ahí. Hasta que bueno me comió la curiosidad y pregunté a las chicas que viajaban conmigo a qué animal pertenecían las cuevas. ¿Qué cuevas, Laura? Me preguntó la que manejaba. Las que están ahí sobre la playa que yo las veo que aparecen cada tanto pero me llaman la atención porque tienen la entrada del lado que viene el viento del mar. deben ser heladas y se hizo un silencio dentro de la camioneta que después me di cuenta que tal vez el silencio era para evitarme la vergüenza de la respuesta. no son cuevitas, Laura fueron trincheras en esas cuevitas en cada una hubo un soldado al que ponían ponían de guardia todo el tiempo con el deber de avisar cuándo llegaba el ataque de la isla al continente solos ahí adentro solos todo el tiempo que duró la guerra ahí a ras de suelo mirando un mar helado gris aceitoso un mar que no le devuelve nada desde un agujero en la tierra siempre húmedo siempre frío siempre frío sosteniendo o sostenido por un arma que apenas sabía usar con los dedos entumecidos y el cuerpo dormido dormido esperando ver aparecer un enemigo igual que él de la misma edad que él con el que quién sabe meses antes se hubieran encontrado en una confitería en un boliche y hubieran hablado en un idioma mezcla del idioma de los dos de música de películas de chicas llenos de curiosidad llenos de alegría a ras de suelo a ras de suelo un enemigo a quien imagina igual a él asustado muerto de frío confundido mirando el mismo mar pero del otro lado preguntándose por su suerte a ras de suelo a ras de suelo en un mundo que no tiene sentido en una historia que no tiene sentido mirando todo el tiempo el mismo mar a ras de suelo a ras de suelo mirando el mismo mar mirando el mismo mar a ras de suelo mirando el mismo mar a ras de suelo a ras de suelo bravísima bravó impresionante excelente maravilloso hermosa bravó bravó muy emocionante muy emocionante bravísimo 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 chicas bravísimo 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 sin palabras excelente excelente muy emocionante excelente gracias 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 Daniel gracias Clau y gracias Juan bueno hablen ustedes chicas por favor hablamos nosotras Juan Pizdíez con ustedes otro aplauso para Juan bravo 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 es quien se ocupó de hacer la curaduría de la parte histórica porque como hablábamos con Daniel en la preconexión cuando se toca un material tan sensible uno no puede despegarse de que la ficción tiene que ser muy rigurosa porque estamos trabajando con una historia cercana y dolorosísima entonces todo el tiempo a pesar de que los relatos que forman parte del espectáculo tienen autor o autora cada uno de ellos por ejemplo Chipá le pertenece a Claudia Montesinos este y el final al lado del suelo pertenece a Lau y obviamente las historias de cómo nos enteramos de la guerra son reales es así cómo nos enteramos de la guerra sí y además el espectáculo tiene el trabajo de Carlos Burré que nos compuso la música el trabajo de Julieta que es la que realizó los vestuarios pero bueno todo eso va a dar al espectáculo presencial la situación de presentarlo era también un duelo por cuál era la mejor el mejor formato para este espacio y que el espectáculo empezara terminara y fuera con la contundencia y la consistencia que queríamos compartir así que voy leyendo de costadito los relatos y los comentarios y agradezco todo lo que va apareciendo también Silvia Lynch otra enorme amiga de este espacio fue la que presenció junto con Juan la primer función completa en un Zoom al que los convocamos sin contarles nada y tuvieron no voy a decir el placer pero sí que acompañarnos y bueno nosotras callar al final y esperar que nos dijeran así que bueno lo dejo a Juan que cuente también su experiencia como participante de adelante Juan es muy emocionante porque uno las escucha y se pone la piel de gallina los relatos como toman forma porque más allá de como contaban Claudia y Laura de la realidad de como se enteran de la guerra la guerra nos atraviesa todos de distintas formas a mí como a Laura nos atraviesa también en otros espacios en el aula cuando uno tiene que transmitirla como docente y este tipo de espectáculos apelan a eso a pensar la guerra a compartir experiencias y a y abrir nuevos caminos para para sostener una historia que debe ser contada de mil y una formas así que agradezco a Laura por su generosidad por permitirme ser parte de esto a Claudia por su inmensa calidez y y yo disfruto el espectáculo como ustedes gracias gracias y además queríamos bueno no 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 esto de de todas las luchas internas que fue preparar el espectáculo porque volver sobre esos recuerdos no era agradable porque era también descubrirnos en mi caso con con una posibilidad de haber estado cerca y lejos de la guerra pero pero pudiendo como sacar el pie del plato cuando no era necesario y ese recuerdo de las medias me persigue hasta el día de hoy y ahora se volvió se exorcizó en el espectáculo como diciendo bueno uno es lo que es y va siempre con lo opuesto y después va buscando cómo reponer esos lugares que quedaron sin contar así que veo que hay un montón de gente amada presente y les agradezco pero con el corazón que se hayan tomado el tiempo para estar acá con el corazón y por supuesto si nos quieren preguntar hablar comentar esto justo iba primero agradecer a quienes están incluso que son a veces este yo insisto algunos amigos y familiares muy queridos que se suman y hoy están porque saben que esta voz del mar tiene más de 10 años entonces en pensarse en ver y por qué porque la palabra no es inocente lo que no se habla tampoco se puede sanar porque empezó a tener más cuerpo en pandemia porque necesitábamos mantenernos en pie y los cuentos no son terapéuticos pero sanan sanan y podemos este voy a hacer ya que hay mucha gente que quiero que compartimos martes y jueves y que transitamos este oficio de aprendizaje de la narración quiero comentar una infidencia antes de mientras estaba contando cómo me enteré de la guerra recién en este momento me acordé las dos palabras que me dijo la docente de francés irónica irónica y cínica yo recuerdo que después busqué en el diccionario intentando acordarme qué eran esas palabras irónica y cínica y las 20 amonestaciones que mi vieja firmó en disconformidad gracias madre porque me bancó en esta nosotros les invitamos esto como dijo Lau como dijo Juan el espectáculo tiene otras historias nosotros otras historias además de estas pero además también tiene una parte muy importante el espectáculo no se cuenta el tiempo de duración cuando terminamos el último arras del suelo porque nos quedamos y acá les invitamos también a quienes quieran compartir algo de lo que deseen de ese tiempo del 82 y mucho tiempo después pues aquí estamos a poner cuerpo y abrazarnos eso o lo que fuere no importa y como siempre decimos con Lau y que en algún momento lo hablamos con Juan también con Silvia que escuchó desde el amor el respeto y la escucha siempre así estamos receptivas a escuchar todos los comentarios desde la amorosidad siempre pero con la convicción que lo que estamos haciendo es una construcción permanente conjunta colectiva y a ponerle el cuerpo desde los cuentos eso es y aquí sí antes de continuar hay una pregunta muy interesante que nos hace Patrick ¿cuándo van a estar y en qué lugar van a hacer este estreno presencial? este estreno presencial va a ser el viernes 10 el viernes próximo en el fondo espacio teatral en La Plata hay un flyer hay una publicación en Facebook y Daniel tiene nuestros Whatsapps porque la gestora del espacio es quien se está ocupando de las reservas hay aforo y hay reservas porque es un lugar muy pequeñito pero bueno dado el interés que está apareciendo y la premura con la que las reservas se están acabando estamos ya planeando una segunda función y por supuesto si sale la posibilidad de ir a capital o a donde sea que el espectáculo tenga ganas de ser recibido allá vamos porque a nuestro espíritu habitualmente viajeros se le sumaron dos años de pandemia así que tenemos la valija preparada creo que desde febrero del 2020 y allá vamos porque todo se puede solucionar quiero hacer un comentario porque no lo voy a dejar pasar por alto porque a donde llegarán las narradoras a donde hasta donde llegarán hay un hecho que yo no sé si habría que recorrer las capitales o ciudades del mundo para decir que en este momento hace media hora en el teatro del pasillo empezó el espectáculo mujeres al frente totalmente relacionado con mujeres que asistieron a Malvinas en la mano de las compañeras Alicia Trupeni Miriam Cincovici dirigidas por Gabriela Guata y a su vez en este espacio en carácter de pretre tenemos estas historias a cargo de las señoras Claudia Montesino y Laura Dipólito y la participación del profe de historia de Juan no sé si es un hecho que se da comúnmente pero tenemos para un lado y para el otro y son narradoras son cuenteras son amigas de la palabra y lo de hoy lo de hoy es difícil hacer una evolución si a uno no lo embarga la emoción creo que sería hasta lógico diría mi psicólogo es hasta lógico que a uno le embargue la emoción pero lo bueno es que no acuden al golpe bajo no se agarran de decir con esto los voy no, no al contrario sino siempre con el mensaje con lo que nos pasó y fortalecer la memoria fundamentalmente que salga fortalecida la memoria Claudia que es una mujer comprometidísima igual que Laura con el tema de la memoria y muchas muchas de las que están acá hoy dieron una acabada muestra de que lo que nos salva es la memoria indudablemente además de los cuentos además de la emoción y todo pero conservar la memoria de lo que se hizo y de lo que no hay que hacer indudablemente así que yo les agradezco señoras y queda abierto el debate yo siempre elijo a alguien que quiera hablar pero hoy tiene libertad la que quiera el que quiera levanta la mano o dice quiero decir algo y le digo una te comento una cuestión que recordé a raíz de que de que comentaste del espectáculo que las chicas se están llevando adelante también cuando arrancamos a a concertar la voz del mar empezaron los duelos los duelos por lo que no iba a entrar en el espectáculo porque ese es el duelo más terrible cuando uno cuando una planea un espectáculo cuáles son las historias que quedan afuera y una de las cuestiones más difíciles de aceptar era que las historias de las mujeres eran otro espectáculo porque no podíamos introducirlo y mencionarlo no llevaban otro peso llevaban todo un peso que no estaba bien banalizarlo apenas con un comentario y en el proceso aparece el espectáculo de las chicas y viste cuando decís que bien lo hicimos que bien que alivio haber tenido la claridad de saber lo que no entraba en la voz del mar en este momento con las chicas decimos ¿por qué no un continuado? claro o un ciclo ¿por qué no? ¿por qué no? este espacio está abierto para eso bueno ahora sí bueno dejemos al entrañable público la veo a Margarita cuadro que está extasiada Margarita mirá mirá la esta que es maravillosa dale empezá vos Margarita bueno estoy emocionada a todos nos afectó esa guerra de las Malvinas sin duda yo me acuerdo que mi hija tenía un año yo ponía la radio y escuchaba todo mientras le daba un purecito una comidita antes de ir a un jardín y eso no me olvido ahora me revivía todos los momentos mi hija nació en el 81 y esto fue en el 82 y recuerdo clarito los mediodías escuchando la radio sobre las Malvinas creo que nosotros tanto todos los río platense y mucha gente ha estado muy impactada con esto y también con las otras guerras que nos tocó vivir como fueron las dictaduras militares en nuestros países y yo amo el mar porque yo nací en Rocha y el mar de Rocha la zona de la paloma toda esa costa es como decía Laura yo no me hago una idea si yo no me encuentro con el mar y qué cosa que son las casualidades yo hoy le mandé un poema que escribí sobre el mar que se llama Los tres llantos se lo mandé a Daniel pero se lo mandé por otra cosa y ese llanto del mar eso que yo le mandé él podría pensar tal vez sea emoción por tal vez por un amor pero no ese poema fue escrito en su momento lo escribí hace este mes yo creo que fue la semana pasada o la anterior leyendo sobre los cadáveres mutilados que aparecieron en el río de la plata que aparecieron en el océano atlántico en las costas rochenses que llegaron a decir tan impunemente que eran asiáticos orientales como que los asiáticos y orientales no importaba sin embargo ellos eran cuatro chilenos y recién en el 2012 se supo la identidad de esos cuerpos y una argentina embarazada de cuatro meses por el plan Cóndor entonces todo eso a mí me ha removido mucho la historia y no quiero alargarme más y simplemente decirles que la felicito y que tal vez estemos tan unidos por todas estas cosas pero también tenemos miles de cosas hermosas y la memoria siempre tiene que estar gracias muchas gracias Daniel gracias a vos gracias Roberto Zungri y después está Cristina con la mano levantada bueno bueno gracias Laura Roberto habilitate el micrófono Roberto podés estás muteado que sea palabra muteado pero bueno ahí ahí perdón estoy estoy muy conmovido realmente la verdad que maravilloso el espectáculo Claudia Laura y profesor no me acuerdo tu nombre Juan muchas gracias a los tres porque realmente es maravilloso y me parece magnífico que desde la narración podamos mantener viva la memoria y esta llaga o este dolor que tenemos de Maldinas que no se cierre porque es evidente que lo quieren cerrar como sea de cualquier manera y realmente cuando cuando las vidas que se fueron se nos vuelven encima y nos llevan a toda esa situación ¿no? yo recién había llegado a La Plata y estaba entrando a la facultad y tenía que laburar andaba por la calle y había temor de que bombardeen La Plata no sé si se acuerdan Los Platenses claro había temor de que bombardeen La Destilería claro y y estábamos esperando a ver quienes nos llamaban y a quienes no este y un amigo mío que que así embebido en un patrón barralo se anotó y quería ir a toda costa este y después después vino toda toda esta cosa tremenda o sea nosotros teníamos un profesor que nos insultaba a vos Claudia te dijo la profesora de francés estabas en la secundaria yo estaba en el primer año de la facultad y teníamos un profesor que nos insultaba porque porque no teníamos vergüenza porque teníamos que estar en un pozo allá este lleno de huya para saber lo que era y valorar que estábamos haciendo en la facultad y me acuerdo de la imagen de Pierina de Alesi muy viejita donando las joyas ¿se acuerdan? sí que se sacó los un kiosco en algún lado del país y me acuerdo que mandaron Marisa Leyes seguramente mandaron un montón de hermanos correntinos a ese clima tan inhóspito cuando contabas los del Chipá pensaba cuánto habrán sufrido y por eso bueno me habrán visto que me quebré estoy medio ahí ando con una muleta pero no quiero abundar quiero agradecerles profundamente porque además esto de que si fueron o no fueron 30.000 si estas cosas que se tiran desde la palabra que hace tanto daño tenemos que rescatarlas también desde la palabra y rescatar la memoria porque nuestros mártires fueron mártires y porque las Malvinas son argentinas y más tarde o más temprano vamos a lograr recobrarlas recuperarlas y no se las vamos a regalar a nadie y porque además no se las vamos a regalar a nadie porque ahora también allí hay sangre ya desde el Gaucho Rivero hay sangre en las Islas Malvinas y entonces no tenemos que dejar que la sangre derramada sea negociada así que les agradezco profundamente disculpen gracias Roberto no puedo escribir mucho pero este testimonio tuyo queda grabado así que después lo vamos a escuchar mucho mejor y más tranquilos Cristina y después Loreley quieren hablar Cristina y Estrella también y Estrella también ahí tenemos tres así que Cristina buenas tardes buenas tardes a todos como les va hola Cristina bien gracias Cristina está en Río Gallegos un pequeño comentario es otra historia también pero como todo tiene un porqué y que a veces uno no nos explica fuera de mi propia historia en relación a la guerra de Malvinas la semana pasada estuve en la presentación de un libro que se llama no somos nosotros me parece 1982 un ex comiente Andrés Fernández Cabral es él es artista de teatro y ha presentado también sobre la base de las cartas que él recuperó en Malvinas una obra de teatro que se llama Silencio Fino ¿me están escuchando bien? perfectamente muy bien gracias gracias bueno la cosa que él cuenta la historia este de cómo él empieza a recoger esas esas cartas solamente les voy a hacer un pequeño relativo con todo ahí lo único que pudo agarrar fue la voz se las puso en Malvinas bajó 35 kilos pero poner esa bolsa dentro de la panza denotaba que algo había y que no era su panza lo sacaron de la fila y él pensó que iba a pasar lo peor con él y para hacerse la cortita él empieza a intentar comunicarse con con los soldados ingleses que los separaron él no sabía hablar inglés y le empezaron a preguntar qué era lo que él tenía ahí y él le decía the letters the letters the letters le gritaba y entonces ellos lógicamente lo tenían prisionero le pusieron las manos atrás lo pusieron contra la pared y se cae la bolsa con las cartas entonces los soldados ingleses es como quisieron agarrar las cartas y entonces él desesperado empezó a gritarles the letters the letters y decir yo me quedo con las cartas lógicamente los soldados empezaron a mirarse entre ellos los ingleses entonces entre ellos no se miraron ni socarronamente ni ni mal se miraron con una mirada que él entendió que iba a salvar las cartas entre entre los soldados las cartas ponerlas en la bolsa y lo dejaron volver a la fila a raíz de esa de de esa evidencia que él tiene es que empezó en toda su historia de excombatiente armar y juntarse con personas que lo ayudaron a armar la obra de teatro que se llama silencio ficticio que ha viajado que ha viajado por el mundo y estuve sentada en la mesa durante todo el espectáculo sin saber hasta que este muchacho lo presenta un señor Alfredo Tarcaya el único sobreviviente que vive en Río Gallegos del crucero General Belgrano en contacto con la familia con la co así que bueno estoy con la piel de gallina en estos momentos ayer justamente hablé con la hija son seis seis hijos que tiene este señor y bueno vamos a empezar a trabajar en eso bueno Cristina ya está perdón estamos estamos tratando de hablar de la obra Cristina ya está Cristina gracias por el testimonio muchas gracias Cristina seguimos continuamos gracias Cristina gracias a ustedes por su espacio y perdón gracias gracias por favor hablen de la obra en lo posible en la medida de lo posible de lo que acabamos de ver si se puede las referencias son buenas pero tratemos también de respetar a los que pidieron este hablar quien seguía Loreley y después Estreja Loreley te escuchamos ahora sí hola hola Loreley que tal como te va en Uruguay como estás en Uruguay conmovida absolutamente conmovida y emocionada porque mis lazos con la Argentina saben ustedes que son fuertes yo tengo un papá argentino un hermano argentino y en el momento de la guerra teníamos muchos muchos amigos pero en cuanto a hoy que he revivido tanta cosa y he sentido ese frío del mar tan maravilloso yo solo solo puedo decirles gracias que gracias es una palabra muy chiquitita pero gracias cuando sale del álbum gracias Daniel gracias a mi por gracias a Laura y a Claudia por esta maravillosa función memoria amor recuerdo gracias solo puedo decirles gracias es fantástico lo que hemos vivido hoy y espero que mucha merda mucha que lo repitan hasta el cansancio presencial o virtual porque las precisamos muchas gracias gracias yo también gracias a ustedes chicas muchísimas gracias y quiero recordarles lo siguiente cada año hasta antes de la pandemia nos reuníamos con los ex combatientes de mi pago y saben lo que decían uno de ellos que tiene para toda su vida en una pierna esquilas de una granata que íbamos a defender nuestra patria entonces yo le pregunté pero irían de nuevo claro que sí iríamos de nuevo porque eso es nuestro eso es nuestro por eso no olviden nunca esto ellos ellos no eran los chicos que fueron a la guerra ellos eran nuestros representantes les recuerdo que en mi pago está el capitán Castañares este otro muchacho muchacho que tiene ahora esquilas en su pierna para toda la vida y que reconoce que como fue prisionero de los ingleses lo trataron muy bien y él los pide pasar esta grabación para que ellos los escuchen ellos no conocían el mar tampoco porque en mi pago yo tampoco conocía el mar así que gracias gracias de corazón gracias 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 estrella muchísimas gracias gracias a ustedes y yo les cuento que gracias todo esto nos nutre y estas rondas de habilitar lo que tiene la narración de habilitar la palabra toda intervención está buena y por eso dejamos el mail si quieren compartir las historias y en otro momento hacemos una mateada virtual todo es bienvenido ahora como decía Daniel nos gusta esto porque además estamos entre mucha gente querida que no narra pero mucha gente querida que es del oficio así que pongan ese ese maridaje entre el oficio y la piel que es muy lindo y les escuchamos les escuchamos con con atención con la misma con el mismo cariño que que vinimos acá porque estamos en esta en la casa en esta casa que nos abre la sonrisa eterna de Constanza Daniel y Jazmín porque elegimos lugares amorosos para estar así que este esto esto fue en este caos que fue para todos darnos vuelta para un lado para el otro donde las emociones iban para todos lados los que nos mantenía en pie las decisiones que podemos tomar y este fue un estreno una fuera que lo habíamos decidido justo antes que hubiera algo presencial una fuera elegido en el espacio de Daniel sí pero no es porque era una única opción es porque era la opción que queríamos hacerlo así que les escuchamos este tranquilamente lo que la piel y el oficio les ha les ha permitido eso un poco y agradecer todas las cosas muy lindas que dicen y que son muy generosas y en esto perdónenme pero también nos hacen muy bien porque le pusimos mucho cuerpo y a veces saben que por más que pongamos mucho el cuerpo las cosas no son muy angeladas por así decirlo por así decirlo entonces a esto le pusimos mucho el cuerpo y queríamos que este fuera el espacio y agradecemos agradecemos todo esto ahora sí perdón Daniel no no por favor está levantando la mano Laura desde Misiones Laura habilitate el micrófono yo la verdad que quería agradecerle desde el corazón porque yo lo viví con dos hijos pequeños un hijo en jardín y un hijo en la escuela primaria y la verdad que sufrí muchísimo porque durante mucho tiempo en nuestro país no se hablaba de las Malvinas no se hablaba de lo sucedido no se hablaba en las escuelas entonces yo la verdad que lo que hacía era cuando llegaba el mes de abril le dibujaba en ese dibujo que hacen en la escuela para cada mes las Islas Malvinas las Islas Malvinas son argentinas y gracias a todos los que lucharon y lamentamos a los caídos en Malvinas pero sufrí muchísimo ese silencio sobre lo ocurrido fueron muchos años de mucho silencio y recién digamos algunas voces se levantaron y ahora es como que hay una vuelta de que todo se está poniendo sobre la mesa y me encanta que desde lo que hacemos nosotros que son los cuentos se instale esto me parece maravilloso muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Laura ahí cerquita tuyo estás ahí en Misiones nos vamos a corriente Marisa Leyes se está levantando la mano Marisa yo estoy demasiado emocionada fue una maravilla Claudia Laura y Juan son únicos y gracias por ese trabajo inmenso y traer tanta memoria y para no seguir llorando solo les comparto nos tenemos que parar gracias 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 perdón no gracias Marisa muchas gracias muchas gracias a todos bueno qué linda manera de despedirnos escuchando los acordes de nuestro himno gracias Marisa gracias a todos si alguien más quiere decir algo este es el momento con los acordes de fondo yo quiero no sé que lo que estoy haciendo es una barra basada porque eso no se hace pero bueno el tiempo ¿quién quiere decir algo? yo quería terminar con algo en algún momento alguien que no recuerdo quién fue mencionó las cicatrices que nos cierran hay un personaje que yo amo y por estas cosas de la vida que uno dice ¿por qué voy a gastar un pasaje en ir a escucharlo a Chile? si con esa plata yo puedo no podía nada con esa plata el señor murió nunca lo vi en persona y aprendí que hay dinero que es este que se gasta para el alma todo lo demás no hay que explicárselo a nadie este señor se llama Jerome Brunner y es un psicólogo que se dedicó a investigar el poder de la narración si señor como las sociedades se construían solamente a partir de relatos comunes y me encontré con un enunciado que dice que cuando en un lugar la historia oficial no coincide con la historia que todo el mundo recuerda y la tapa esa historia sigue saliendo como la mala hierba es como limpiar un jardín vieron cuando uno pone las baldosas blancas y se levanta una mañana y dice voy a sacar todos los yuyos y lo mira a la tarde todo orgulloso y dice quedó preciosa dos días más tarde los yuyos volvieron a salir y es un trabajo ingente porque los yuyos nos ganan los yuyos ganan porque los yuyos están ahí y recuperan su lugar y lo mismo pasa con las historias no contadas salen y salen y salen hasta que entre comillas la historia oficial cierro comillas acepta y admite que si la historia está cantada y contada por tantos es porque es la historia real bien entonces gracias a todos ustedes a todas ustedes a Jazmín y a Daniel primeros que a todos a Juan también con quien tengo un largo camino recorrido a Claudia compañera ya nos emborracharemos y aparte otra cosa si en algún lugar siempre saben en algún lugar siempre son las 10 de la noche y es horario para emborracharse y agradecemos la monstruosidad también de Daniel que dijo ustedes yo me ocupo de todo y nosotros estábamos y de paso nombramos a Micaela Biasotti que es la diseñadora de todo esto y el primer flyer en el espacio Constanza que vos hiciste Dani va a ser el alternativo siempre ustedes van a ver que tenemos otras imágenes pero te agradecemos siempre mucho escuchen historias escuchen seamos conscientes que la palabra se necesita siempre y que bueno algunos que me escuchan martes y jueves ya medio lo saben pero lo creo que la palabra no es inocente la palabra no es inocente jamás la dicha y la no dicha y la no dicha bueno yo le propongo ya que por lo menos hemos recuperado un poco la sonrisa este yo te agradezco agradezco porque descubrí hace poco que es muy bueno compartir lágrimas porque antes las lágrimas nos nos escondíamos no dejá que no me vean que uno lagrimea que anda llorando no descubrí que lo lo mejor que podemos hacer es compartir y compartir lágrimas también es muy bueno yo les agradezco infinitamente primero le pido disculpas públicamente a Cristina Núñez si la apuré mi hija me dice pará papá se me fue un poco la mano Cristina te pido mil disculpas vos que estuviste ahí en Río estás en Río Gallegos y que la vivís tan de cerca toda esta historia y ahora sí agradecerles pero un beso Cristina agradecerles profundamente primero por haber elegido este espacio y segundo por la maravilla que han hecho y tercero obviamente señoras desearles lo mejor tienen mucha trayectoria tienen mucho oficio en esto muchísimo oficio porque encima dan clases dan talleres y algo que rescato siguen aprendiendo siguen aprendiendo esto es como dijo una vez Liria Rolluelo cuando cerró un evento de estos chicas chicos esto no se termina esto continúa esto sigue que nadie diga ya me las sé todas porque ese ya está y ustedes hoy son el claro ejemplo de lo que hay que hacer seguir y seguir y como dijo Laura yo me quedo también con las palabras que dijo Laura cuando dice las historias son para contarlas y si hay violencia de género o si hay sexo o si hay violaciones hay que contarlas y uno dice este no es el momento y cuándo es el momento cuándo es el momento como dijo alguien recién estuvimos años sin saber qué pasó en Malvinas entonces qué hacemos después hacemos el revisionismo cuando ya murieron un montón de responsables y hay un montón de gente que ya no va a sentarse ni siquiera en el banquillo como para decir un testimonio de que por qué se toman algunas declaraciones por eso memoria verdad y justicia chau un abrazo bravo 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 gracias 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 Juan gracias gracias a todos los textos gracias gracias Marisa gracias gracias Dani gracias gracias chau chau qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo momento hemos pasado qué lindo cuánta emoción bueno vamos saliendo porque es muy feo cortar la transmisión con la gente saludando así que hasta que no se vaya el último no no termina algunos quedan atrapados a veces no saben cómo salir y es muy gracioso difícil un abrazo para todos gracias un abrazo chau 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 chau